Con una Eucaristía denominada Caminemos con Dios hacia la Reconciliación y la Paz llegó a su fin la Semana por la Paz, una iniciativa liderada por la Administración Municipal y la Oficina de Paz y Convivencia. A la ciudad darle mucha fortaleza en términos de todas las actividades que se desarrollaron durante toda la semana, actividades culturales, actividades religiosas, actividades artísticas, con los colegios, con las organizaciones, las diferentes conferencias que se generaron también. Y hoy pues esta actividad religiosa que nos une a todos los barranqueños y barranqueñas, nos une a todos en torno a la reconciliación, al fortalecimiento y a luchar por esa paz duradera en nuestra ciudad, en nuestros hogares, en nuestras familias y en nosotros mismos como personas. Muestras artísticas, visita al Centro Penitenciario de la Ciudad, conversatorios, jornadas recreativas y deportivas hicieron parte del desarrollo de esta Semana por la Paz en Barranca Bermeja. Terminamos esta semana, gracias a Dios, pues el balance totalmente positivo, muy agradable toda esta semana, compartiendo con las diferentes organizaciones, haciendo las articulaciones necesarias para sacar adelante estos eventos que se realizan en esa celebración de la Semana por la Paz y la vida y la esperanza. Con esta Semana por la Paz, Barranca Bermeja ratifica su compromiso en la construcción de paz a través de actividades que promueven la misma dentro de los ciudadanos del puerto petrolero. Gracias.